¿Qué onda? Quiero darles este video rápido de actualización de lo que pasa con Bitcoin. Estamos ahora mismo grabando la segunda temporada de mi programa. Estamos en un descanso ahorita. Estoy grabando ahora a personas a las que les gusta vestirse como perros. Bueno, ya son adultos. Pero vamos a la gráfica de 15 notos. A cualquiera que esté en mi grupo de Tgram, les dije que tenemos una divergencia bajista. Esta divergencia bajista, vemos que el R se iba hacia abajo, mientras el precio va hacia arriba. Es una divergencia bajista muy clara. También les dije en mi grupo de Tgram, les mostré esta posición en corto, que ahora está en 200 dólares de ganancia, 25%, 36 mil dólares en tamaño de contrato. También les comparto mis precios y objetivos en mi grupo de Telegram. Vamos a ver qué pasa después. En mi opinión, una posición para ventas en corta. Bueno, yo tomaría ganancias aquí. Si están ahora mismo con ganancias, yo tomaría ganancias. La siguiente oportunidad sería si rompemos hacia abajo, 20,750. Podemos irnos a 20,673. El siguiente sería 20,600. Luego 20,527. Luego 20,480. Luego 20,385. Y 1.7% por 10x, 17%. Porque estamos en una cuña ascendente. Y esto usualmente es una señal a la baja. El precio objetivo de esta cuña ascendente es el punto más bajo de la misma. Entre 18,930 y 19,111. Podemos poner una venta en corto. Vamos a ver. Este es el nivel. Si entramos a una posición corta desde aquí hasta 18,900, 8.8% por 10x, 88%. El precio objetivo del fondo de la cuña es válido solo si rompemos esta línea roja. Alrededor de 20,350. Al momento, aunque sigue avanzando, podría llegar hasta 20,490. Ahora mismo yo tomaría ganancias porque podremos ir hasta 21,158. ¿Cuándo pondría yo una posición en largo? En mi opinión, solo pondría una posición larga si rompemos la línea roja de 21,177. Espera un minuto. Espera un minuto. Si rompemos, digamos, esta línea de... Si rompemos esta línea de alrededor de 21,21,200. Digamos que si rompemos esta línea de 21,200 con una vela clara de 15 notos, entonces podemos empezar a poner posiciones largas. Alrededor, el primer precio de esta posición larga sería 21,330, luego 21,400, luego 21,532, luego 21,586, 21,751, 21,945, 21,116 y generalmente 22,400. 5,7%, 10x, 57%. Pues en mi opinión, solo si rompemos esta línea roja. Tenemos que ser muy precisos al momento de esta línea roja. Romper esta línea roja. Podemos romper incluso más. Pero tienen que hacer su propia investigación. Las oportunidades para posiciones largas es si rompemos esta línea roja y cerramos con una vela de 15 notos clara. Por favor, tomen ganancias hacia arriba porque podemos tener una inversión rápida. puede ser una falsa ruptura y puede regresar. Por favor, tomen ganancias a lo largo de... ya sea subiendo o ya sea bajando. Para las posiciones cortas, es si rompemos 20,700 y podemos hacerlo hasta la línea roja. Y si la rompemos, vamos a ver una gran caída. Podremos incluso aumentar nuestra posición si caemos de esta línea roja. Está muy claro en mi opinión. Vamos a ver ahora las posiciones de Ethereum. Ayer conseguimos todos nuestros precios objetivos, muchachos. Así que muchas felicidades a los que hayan tomado el trade. Si el Bitcoin rompe hacia abajo, el primer precio objetivo de Ethereum sería 1,196. Luego 1,170. Luego 1,150. Luego 1,139. Luego 1,115. Luego 1,098. Luego 1,080. Luego 1,050. Luego 1,036. 15% por 10x. 150. Si Bitcoin rompe hacia arriba, podemos poner posiciones largas para Ethereum. El primer precio sería 1,241. Luego 1,258. Luego 1,271. Luego 1,284. 5,5% por 10x. 5,55%. Muy claros, muchachos. Ya les di mis precios de entrada. Vamos a ver el SP500. Ayer cerramos a 3,790. Ahora lo vemos en 3,800. Es decir, está a la alza. Si abre así, vamos a ver una gran subida al momento de que abra, al momento de la bolsa de Nueva York, a las 9 y media de la mañana. Eso significa que vamos a ver una gran alza también en el mercado cripto. Vamos a ver cómo responde el SP500. Vamos a ver ahora. En las velas de 15 notos vemos una divergencia a la baja muy clara. Sin embargo, hay que ser cautos porque parece que también tenemos una divergencia al SISTA. Si rompemos debajo de 20,500. Bueno, esta divergencia no está 100% confirmada. Pero si rompemos debajo de 20,588, dejaría de ser válida. Pero ahora vemos una gran divergencia a la baja y una pequeña divergencia al SISTA. Vamos a ver cómo se desarrolla. Podríamos ver una subida hasta 21,170 para volver a caer después. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver ahora las velas de 4 horas. Si hay alguna divergencia. Tenemos aquí una divergencia bajista muy clara. El RSI va a la alza cuando el precio va a la baja. Podríamos ver una subida incluso. Vamos, vemos cómo está subiendo. Pero es muy claro que estamos en una tendencia a la baja. Podríamos ver una consolidación caída, consolidación caída. Y después de esta consolidación, una enorme caída. Podríamos ver incluso caída hasta 8,000 dólares. Tenemos aquí una hasta a la baja. Quizás es demasiado larga. Esta hasta. Pero creo que es válida. Podría llegar incluso a 9,400 o 7,100, dependiendo de cómo se midan. Está muy claro. Podríamos hacer ganancias de cualquier forma en las subidas o en las bajadas. Estamos en una gran cuña ascendente. Así que espero que a mediano plazo una enorme ruptura hacia abajo. Pero de cualquier forma podemos ver pequeñas subidas y tener ganancias. Ya tienen mis precios de entrada. ¿Cuánto les había dicho? 20,700. Si rompe, podemos empezar a poner posición a espacio abajo. Y si rompemos 21,150 o 21,100, podemos poner posición hacia arriba. Mi posición está al momento en 244 dólares de ganancia, 25%. 36,500 dólares de tamaño de contrato. Vamos a ver ahora. Quizás debería tomar un poco de ganancias. Aquí es donde estamos haciendo trading al momento en Bytebit. Tenemos de momento 4,620 dólares gratuitos después de depósito inicial. O incluso sin depósito inicial. Si usan mi link de referido, tienen 30 días sin comisiones. Muy importante para nosotros, JTradings y Sync Traders. Si quieren más información, pueden irse a nuestro grupo de Telegram. Es al momento gratuito. Seguirá siendo gratuito, pero solo para aquellas personas que hagan trade con mi link de referido. Como el de Bytebit. Y estoy negociando con otros exchanges. Así que tenemos una excelente situación. Ganar, ganar. Ustedes tienen 4,620 dólares por parte de Bytebit. Y 30 días de cero comisiones. Yo tengo este pequeño porcentaje de sus ganancias sobre sus trades. Entonces, es un ganar, ganar. Quiero tener un grupo donde solo haya verdaderos traders. Un grupo de Telegram. Donde no haya estafadores infiltrados. Ustedes pueden unirse en este mismo momento. El grupo de Telegram está abierto para todos. El link está justo abajo. Es gratuito. Así que si tienen alguna pregunta. Por favor. Quien aprecia que haga estos videos por ustedes. Por favor. Déjenme un like. Mañana haré dos o tres videos. Porque son mis días de descanso. Y no estoy grabando. Pero aún así estoy activo varias veces al día a diario. En este grupo de Telegram. Donde les muestro mis entradas, precios y objetivos, divergencias. Ya tienen mis entradas y precios y objetivos. Ya tienen mis entradas y precios y objetivos. Los besos. Bye. Chau. 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 Gracias.